patata se dividió donde está la tapa te doy 50 está bien pero si yo gano tú me das 50 mil está bien vamos adivina es nada más eso está fácil fuiste ahí que tú lo pusiste perdiste mira de aquí donde está me doy 50 diablo me hiciste trampa que no te hice trampa no como un potaje ahora vamos a un potaje con potasio para que tú hagas un potaje otro se fue espere yo no me iré todavía yo lo estoy viendo desde aquí el diablo me quito tú te vas ahí todavía pero yo estoy viendo que ustedes empiezan a jugar hay eso de ahí que no es con ustedes que están nebrando bueno yo me voy ya vamos a jugar Marquillo mira la tapa está ahí eso está fácil eso está en la izquierda diablo me ganaste tú ves yo sé Marquillo para mí que tú me estás haciendo trampa ¿por qué sin trampa? mira Marquillo y eso que tú estás comiendo Marquillo queda en la fundita esa va amiguita mira hey Marquillo vamos a portar algo con ese doy está bien vamos ¿dónde me siento? ahí con el pelo patota quítate bien que vamos por acá yo estaba jugando y me voy váyase para allá ¿cómo se juega ahí? si tú pones un duece ahí y tus pies ahí de mí está bien con este Marquillo cierra los ojos y mira para allá está bien Marquillo abre los ojos y adivina dónde están bueno mi dios de la recorrala rey soy y la nube entrefugada de la raíz del 7% de la naturaleza y soy llegó a elegir toma la que tú quieras te lo juro de los tres mira que no dominaste ni uno y ya amiguito me ganaste vamos con el bolón ahora estamos jugando hola amiguito tú estás durmiendo atiende el juego vamos a seguir jugando a lo mismo que ahorita venga amiguito date con el bolón no Marquillo cierra los ojos y mira para allá está bien ya Marquillo adivina bueno calculando yo no voy a calcular nada déjale el quiebre de la derecha que está en el medio que es Marquillo tirame la manta para acá y ya amiguito ese juego está divertido estoy pidiendo a todos los dueces Marquillo ya tú sabes lo que tú tienes que hacer amiguito yo también voy tía para no mirar Marquillo adivina midiendo la temperatura pero pero espérate este como que se está moviendo déjame ver si se mueve este mismo o levántalo a ver si es a ver amiguito y ya le notaba aquí o está aquí cuando se está aquí pero espérate amiguito ¿dónde está entonces? bueno Marquillo eso fue un truque de magia y tengo mi baicilla y ya amiguito así llame este truco de magia hola amiguito déjale con jueza amiguito tranquilo cállate que tú lo que te llamas mi banda cállate amiguito tú me vas que me trabaja contigo ay tírala ahí eso que era profesional profesional ahora que vamos a hacer castillo de arena esto va a quedar bacanísimo bacanísimo cállate que tú no hiciste nada yo lo que te he contado mejor vamos a trabajar amiguito también esto va a quedar profesional profesional esto amiguito pues poquito y lo hago Marquillo es un ochete así eso sí hace así mira suavemente y ya amiguito y es de vida pero claro tú no vas a estar lindo Marquillo llego a ver si lo hago mira amiguito Marquillo y donde está tu castillo ah amiguito mira la Marquillo no es así tiene que quedar grande ah pues está bien llego a ver si lo hago Marquillo me desbarataste mi castillo bueno amiguito yo me lo mando me te hice en el medio vos haces otro para que me lo desbaraste Marquillo me lo desbaraste de nuevo pero amiguito tú me dijiste que vas a hacer otro para que ya lo desbaraste Marquillo tú si eres bruto mejor no pasa palabra conmigo esto es mi te tuyo y esto es mi te mío pero amiguito tú ya tienes arena aquí y mira ya repartimos usa lo tuyo yale tú eres tramposo mira yale por tu culpa no lo hice yo pido jugar que no te ha dado no es porque yo no puedo jugar conmigo no me va a pasar no me va a pasar esto me va a pasar esto me va a dar no lo voy a condenar oh Marquillo me partió donde antes y se llevó toda la arena de ahí este condenado Marquillo se jodió este condenado me le hizo un horde a la arena tú vas a ver no jugamos bien a un hombre dándole juguetazo mira el hualleno de esta tú vas a ver Marquillo con qué manito usted me cogió esa arena pero cuesta arena tío te digo cuesta arena no me ve para el cagüete me va a hacer un avión yo no estoy haciendo avión pero lo estoy haciendo el mejor avión Guase y yo a mí nadie me gana haciendo avión mi mejor del mundo sabe si el avión más mejor que yo y yo soy mejor del mundo ahora sí te mi nadie en mi avión él no vuela pero está bien hecho si no vuela lo bota tú ve él se asustó porque yo le iba a botar eh amiguito y ese avión quién te lo dio no mentira yo mismo lo hice con mi propia esposa eh amiguito pues tú eras inteligente claro mira cómo fue ya mira y ya amiguito yo pensaba que tú me varas es que tiene una y esta velocidad amiguito yo te puedo hacer una pregunta sin que tú me respondes pero amiguito yo me estoy hablando tú me dijiste que me va a hacer una pregunta así que yo te respondí y no te respondí no amiguito la pregunta es tú me paras de apretar este avión bueno amiguito el avión es mío no se lo apreta nadie seguro segurísimo que esto no me lo va a apretar no bueno bueno está bien el avión tan grande bueno amiguito mío y lo dices que a mi propio avión perdón mi avión maquile no te lo voy a apretar y nada el diablo maquile que es eso que está detrás de ti sí que es chancho pero amiguito hoy no hay nada pero afuera tú el avión ese es palomo ahora tengo la pero no me mando un celular a mi amiguito que están para allá lejísimos dile algo chanchi que verdad voy a contar ¿me escucharon? y cóndense bien 1 8 20 40 60 80 90 1000 2000 yo espero que se conden bien el sol y la luna me dicen que está para acá pero yo me voy para allí amiguito ¿tú crees que no encuentren aquí? yo no creo que no encuentren aquí mejor cállate amiguito y encontrarte mejor está bien amiguito ¿para dónde se nos va a metido? ah ya yo sí yo voy para el monte porque yo le gusta en el monte chanchi maquile ¿dónde está? no estamos aquí maquile que lo van a encontrar oye ese es palomo ah pues míralo allá chanchi maquile lo encontrar y ahora me siguen encontrando oye tu culpa fue chanchi maquile y ahora amiguito me hiciste trampa que bella yo no hice trampa no pero espérate que tengo calor amiguito chanchi trampa maquile tú viste dijo que está cansado porque hizo trampa que bella que tramposo yo no hice ninguna trampa y no me habla ninguno bueno ya mi marido hambre esta papita está buena dame un chanchi maquile coge chanchi coge chanchi bueno amiguito hay un problema no hay problema maquile que tú eres mi tramposo que tú eres mi tramposo y yo no te puedo dejar que baila yo tengo que hacer para tú darme un chanchi chanchi maquile ¿me puedo irte o no? bueno amiguito con una sola condición yo estoy de mi papi está bien no amiguito que vaya a Nueva York cerraba un cohete y después subo a la luna y me traiga un astronauta creo que si no hay que acote así debela y me va a ir si va te busca lo que maquile te va a dar mi papi está bien espérame maquilo tú crees que lo busque el astronauta él me va a buscar y no espérale para allí maquilo dame un papita para una pregunta el astronauta ¿dónde está? pero no ya hello people dominica brillale pero verá mira el astronauta mira tu papita vamos a recibir patata salió como lo planeamos pero espérate su tenejo y no me va a dar la papita guay me engañó tomé la papita patata si no te muevas patata patata muévete para que te va que te huele un cocotazo apa tú quieres bomba nuclear ganariste ajá ganaste ganaste paluminazo toma gané yo gané 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 que te viremos de jugar por ahí te desmayado y ahora que yo voy a hacer ah maquilo tomas 5p ¿a dónde está maquilo mi 5p? pero maquilo tú no te vas a quitar el maillado muy bien la orejita yo estaba el maillado para una pregunta ¿qué es mi 5p? ¿qué es lo que tú dijiste? oh mi 5p every ten every ten yo no tengo nada amiguito llorándome cuenta ser un tramposo yo yo no soy tramposo no era para despertar pero amiguito yo no estaba viniendo a ver yo como que tengo hambre yo no voy a hacer una diligencia y baño que va a aprovechar y se fue ya está madura esta manzana va a estar buena tú verás me la voy a comer una vez llego mi gran puesta mirar y comérmelo y bueno que tal mi manzana ajá se mamó maquilo cuando mamá con mi manzana le me avisa y buena que tal abunda la caca mi mano parita de mayo o la que hace ah 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 cuando Y no puedo hacer nada bien Marquillo cuando me va a comer manzana me avisa Es buena que esta Bien hecho Que eres mentira a dibujar Yo estoy dibujando Este dibujo esta quedando fenomenal fenomenal Esta Marquillo con su bulla Yupi que eres mentira Este dibujo ya quedo Ahora yo voy a dibujar el corazón Yale se me rompió la punta Esta bueno pues esta de loco Y te pide eso porque yo estoy dibujando y tu no Sabes quien quiere dibujar en ese tío de cuadern Me voy a caer con la boca mejor Yo me voy de aquí Aquí esta como loco Se fue mas lejos porque yo no lo joda Marquillo tu quieres que esta de una para atrás ¿No sabes por que yo no te doy? Porque Porque tu me tienes miedo Claro tu no me tienes miedo Y cual es la bulla que tenemos ustedes dos Oye acá que no me deja recoger basura Tranquilo Acá es loco que no me deja dibujar tranquilo Que los huevas yo he escuchado a ustedes discutiendo para que ustedes vean ¿Está bien? No me voy a pasar Eso es lo que me tiene miedo a mi Fuera Marquillo Que me vuelvan a ir ciego por aquí Que le vuelva un cogotazo Pero espérate Ya yo se Marquillo va acá No amiguito hay un problema Dime de aquí porque yo no cojo sal ¿Está bien? Yo voy para allá Marquillo que yo te voy a decir si te va a gustar Dime la vez a ver ¿Sabes donde queda mi casa? Pero claro amiguito ¿Donde tu vives? Ahí mi mamita se me cayó en 50 pesos y yo no lo quería recoger Ve búscalo para ti ¿Dime amiguito? Pero yo me voy porque me están esperando Me voy a dar 50 pesos Ese paloma Un día lo veía donde yo se fue tuve Era lo que le va a pasar La mató Marquillo conmigo Pero espérate Ya me hicieron donde vive el chanchi Déjame preguntarle Amiguito chanchi Amiguito chanchi Amiguito chanchi Amiguito chanchi Parece que cogió pa' acá Pero espérate Dime la piscita de colores Ay 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 Salgo de aquí Ay Pero no vayas Me siga ahí porque estoy metiendo un melillo Ajá Se mamó Hola que hace Ay Osea cuando yo termine de tenderte la ropa Me van a dar 25 pesos y con esos 25 pesos yo me voló mi mente Mira que hay tendiendo ropa Y como yo no tengo una casa Me voy a quedar aquí Tranquilí Ja Me gané 25 por atender la ropa Que tranquilidad Y que concentración yo tengo Me gané 25 para atender la ropa Pero amiguito Y como te ganaste ese 25 pesos? Oh my chile Trabajando Atendiendo ropa Y de verdad Pero claro Yo no soy bajo igual que tu Yo no soy bajo amiguito Lo que pasa es Que yo no tengo nada que hacer Sí, bien, bien Me entraste una cena Y yo gano dinero Pero amiguito Y como se gana dinero? No me interrumpa que estoy trabajando Yo quisiera ser como chanchi Que trabaja Maikilio cállate Que estoy arreglando esta bicicleta Y ya la amiguito Y cuanto trabajo que tu tienes? Oh my chile Yo arreglo bicicleta Barrio pato Hago hoyo Paso en piscina Tienes ropa Cuida un pantano Para que no se la robes Friego Lago ropa Y la mujer de tu Que me pagan por hacer eso? Yo puedo trabajar Si te gusta hacer bagu Yo no trabajo con gente así Pero si Yo trabajo re gratis Si tu quieres Vale, pues estoy cobrando Me voy a ir Pero claro que no Entonces una pregunta Que tu sabes así? Por eso te pasa No me voy a preguntar Cuando otra trabaja Yo lo miro Cuando ahora no hay comida Dios ya me apanece Y también Yo soy yo Pero tu no sabes hacer nada Buen bagu Como que no amiguito Yo te enseño lo que yo sepa hacer No, no, yo no puedo trabajar contigo Pero amiguito Dame una oportunidad Tu estas seguro Que tu quieres una oportunidad? Pero claro amiguito Yo quiero trabajar Está bien, vamos allí Está divertido Va a trabajar Va a ganar el cuay Pero que es esa mal bonita? Marchillo Vamos a limpiar sin oro Vuelve la amiguita sucia Para que no amiguita Ese marchillo No sirve para trabajar Eso me aseguro Que si no logro No sirve para trabajar Eso me quiero decir Habla de ese lado No Yo soy un picario Me estoy dando agua Y te las ruedas Marchillo Que pasa amiguita chancho? Vamos a jugar con ti Que para allá Pero claro amiguita Frito para acá Vamos a jugar con Marchillo Marchillo Me avisa cuando sea mi turno Todo bien amiguito Yo te aviso Yo te voy a esperar para que sea mi turno Amiguito Haz silencio Para que ruede más Marchillo cuando va a ser mi turno? No amiguito Cuando yo me como este chicle Hey Marchillo Me da un chingo ese chicle Una pregunta Que fue lo que tu regalas? Me da un chingo ese chicle Eso debe de saber bueno Bueno amiguito Hay un problema Ya se acabó Marchillo no me va a dar Está bien Yo no quiero una Este como quiera Yo no te voy a dar Ay Mames rinde Que se vaya Tu baraja no quería de ese chicle Marquillo Mira Este está bagatado ya Amiguito Amiguito Da mucho Amiguito da mucho Que tu tienes mucho Tu quieres? Si amiguito Si te lo come de ahí Amiguito Esto está bueno Este maniquilo está como loco Amiguito Amiguito No me más Bueno Otra día igual Abajada condenado Yo quiero que usted me explique Con que permiso tu saliste Si tu a mi no me dijiste Usted no sale de la casa Hasta que esto no se me quite Ay mamá Yes Dime jodí Vandenao No Yes Dime jodí Vandenao No Yes Dime jodí Vandenao No 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 Este perrito es más bonito que la monitura Este condenado, yo trabajando y yo estoy poniendo esa perra Tío, es que esta perra es divertida y se sienta como un agente Este condenado buscando que le dé un palazo Usted es lo que está envidioso para que mi perro se sienta Condenado, haga silencio que yo estoy trabajando Bueno, no me rindes ¿Qué pasó amiguito Chan? Condenado, mira ese bajo que llegó de repente Yo llegué a mí, pero yo me bañé Yo tampoco soy, era tu clip Ella me dijo que no Huele a podrido, como la media mire de este onda Bueno, si la media de usted huele así tiene que revisar Tío, usted tiene que la bañe esa mire, ¿verdad clip? Y dijo que sí Miren estos cuatro ojos, huele a serosobacos Huele a sábila, pero no hay bajo que usted dice Ah, ya yo sé Más que los huele a los perros, cada uno Ah, está bien tío, para este nos viene Tampoco es esta Tampoco es esta, y este está huele Tío, ninguno de los tres fue él Bueno Cuatro ojos, ¿por qué es el decreto? Está botando humo Bueno patrón, si usted quiere, huelela Huelele usted mismo a ver Patrón, ese huele a vitalín Yo no confío, maquilo, huelele usted Está bien, Chansey, láigala para acá Cuatro ojos, que no eras tú que tenís mal olor Bueno, no era hierro, la chancleta Ah, condenado Yo quiero que usted me explique ¿Por qué permiso tú saliste? Si tú a mí no me dijiste Usted no sale de la casa Hasta que esto no se me quite Ay, mamá Dime, Howdy Dime howdy Dime howdy Dime howdy Dime howdy